¡Ay! ¡Ay, no me asustes! ¡Ay, no me hagan nada! ¿Qué te voy a hacer? Si fuiste vos la que me llamaste. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso de que Beto está otra vez con mi hermana? Ah, sí, bueno, sí. Están a punto de irse a vir juntos, de concubinear. ¿Tan rápido? Pero si recién la otra se fue. Sí, pero la otra siempre estuvo acá. Y bueno, están como locos, están como desatados. Así que no sé, yo te llamé para ver si se te ocurre algún plan, porque a mí ya no se me ocurre nada. Sí, 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 sí. Y uno que no va a fallar.